Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y a todas a esta jornada que estamos organizando en colaboración con el CEDETI con el objetivo de presentar las temáticas del Cluster 6 y el Cluster 5, solo clima, de Horizonte Europa y de exponer las capacidades científicas asturianas alineadas con los programas de trabajo europeos. En primer lugar, intervendrá Jaime Fernández Cuesta, responsable del área y más de más sí empresarial del IDEPA, que nos hablará de la participación en Horizonte 2020 y las prioridades para el futuro. A continuación ya empezaremos con el bloque de capacidades regionales, donde participan Juan Majada, director de CETEMAS, Juan Díaz, gerente de ASINCAR, María Fernández García, directora del Instituto de Productos Lácteos, Paola Laiolo, directora del Instituto Mixto de Investigación y Biodiversidad, Rafael González Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón, Carmen Díaz Monforte, jefa del Departamento de Investigación y Servicios Tecnológicos Herida y Cecilia Díaz Méndez, directora del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo. Después de este bloque tendremos una pausa de unos minutos y volveremos ya con Marta Conde Vidal, directora de Programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial del CEDETI, para hablarnos de los ámbitos de investigación del Cluster 6 y el Cluster 5, solo la parte del clima, y también nos dará consejos para una participación exitosa. Finalizaremos con unos minutos de debate para exponer cualquier cuestión que pueda surgir a lo largo de la jornada. Aprovecho para deciros que podéis dejar vuestras preguntas a través del chat y que la reunión se va a grabar, con lo cual os la dejaremos a lo largo del día en nuestro canal de YouTube y también os la mandaremos por correo electrónico junto con todas las presentaciones. Cerraremos la jornada con la intervención ya del consejero de Ciencia e Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y nada más. Cuando quieras, Jaime, comenzamos. Muchas gracias, Isabel. Voy a compartir la presentación. ¿Estáis viendo ya la presentación en modo...? Todavía no la veo en modo pantalla completa. Bueno, ahora. Ahora. Ahora creo que sí. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer especialmente a Cedeti, a Marta Conde, que es la que está representando ya a Cedeti, por haber contado con Asturias para hacer esta presentación de Horizonte Europa sobre los clústeres 6 y el 5 en la parte de clima. En el IDEPA tenemos un convenio, somos la entidad a nivel de general que tenemos el convenio con el Cedeti para hacer todas estas actuaciones de difusión de tanto los programas propios del Cedeti como la participación en proyectos europeos. También quisiera agradecer que contamos hoy aquí con la representación de siete personas de centros tecnológicos, centros de investigación y de la Universidad de Oviedo, que nos van a dar un poco el punto de vista de las capacidades que tenemos a nivel regional en estos ámbitos. Y a ver si con eso, además, el objetivo de esta jornada, además de que Marta nos cuente un poco esos trucos, esos secretos para tener éxito en nuestras propuestas al horizonte Europa, también el que podamos ver las capacidades que tenemos a nivel regional y que muchas empresas, aunque estamos todos aquí al lado, hay muchas empresas que desconocen toda esta cantidad de centros que tenemos, de centros tecnológicos, de investigación y de la universidad. Voy a pasar un poco, en primer lugar, a ver los resultados que hemos tenido en Asturias en la participación en Horizonte 2020 y un poco ver en estas temáticas cuál ha sido el retorno. Estos son datos provisionales. Estos datos los sacamos de la base de datos del Cedeti. Cedeti tiene una base de datos con toda la participación de proyectos de empresas y entidades españolas en el horizonte 2020, en aquellas convocatorias competitivas. El retorno que hemos tenido, son datos todavía provisionales, pero el retorno que hemos tenido en el horizonte 2020, en Asturias ha sido de algo más de 70 millones de euros. Se han aprobado 166 proyectos en los que participan 196 entidades, con participaciones, digamos. Entidades diferentes que han participado han sido 78. Principalmente, que es en el quésito este, está en azul, la mayor participación ha sido de empresas. Después estaría la universidad y luego ya, bueno, centros de investigación y los centros tecnológicos. Sería un poco este el esquema de la participación por el tipo de entidad. Si nos vamos a las temáticas del H2020, las temáticas que más éxito hemos tenido en Asturias ha sido la de energía y la de PyME. Y después ya estaría la de TIC y también ya la de la bio. Y en medio ambiente ha sido bastante inferior el retorno que hemos tenido. Un poco por ver lo que presentamos hoy aquí, cómo nos ha ido en el horizonte 2020 y poder trasladarlo a estos clústeres, hemos hecho esta similitud que, bueno, el clúster 6 prácticamente podría ser el anterior programa bio de seguridad alimentaria, agricultura y bioeconomía, en el que el retorno ha sido de 3,8 millones de euros. Y hemos tenido una participación bastante, digamos, equilibrada. Han participado empresas y han participado centros de conocimiento. Ha sido bastante equilibrada. Hay una participación a nivel regional un poco discreta, pero bueno, que tenemos ahí, digamos, mucho campo de mejora, quisiera transmitirles. Y luego en el de medio ambiente la participación ha sido solo de 1,2 millones de euros. Y aquí la participación, hay alguna empresa, pero ha sido más relevante la participación de la universidad y de algún centro. Toda esta información de seguimiento, tanto del horizonte 2020 y continuaremos con el horizonte Europa, lo tienen disponible en nuestra página web, en la página web del IDEPA. Bueno, como van a tener la presentación, van a tener aquí el link, pero bueno, es en el apartado de internacionalización. Ahí es lo que tenemos, lo que llamamos el Observatorio Europa-Asturias de Imasdemasi. Ahí, además de un poco estos datos que les he dado de participación por tipo de entidad, por temáticas, cuál es el retorno respecto a España, pueden también tener acceso a todos los proyectos aprobados en Asturias. En este link pueden ver los proyectos, por ejemplo, en la temática de alimentación y demás, pues vemos aquí el título del proyecto, un poco un pequeño abstract y las entidades asturianas que han participado en estos proyectos. Tienen aquí toda esta información, con lo cual les animo a que puedan, a que accedan a ella y puedan verla. Nada, si nos volvemos. Bueno, un poco pensando en el futuro, quisiera comentarles aquí, en estos ámbitos, a nivel regional, estamos ya a punto de presentar probablemente en diciembre, ya sea, una primera presentación de la nueva Estrategia de Especialización Inteligente 21-27, la que denominamos ahora en Asturias la S3. Entonces, pues hay que comentar que relacionados con estos clústeres, vamos a tener dos ámbitos de especialización. El agroalimentario, que ya incluye lo que veníamos recogiendo en el anterior RIS 3, en temas de innovación en productos y procesos del sector agroalimentario, alimentos saludables, seguros, explotación sostenible de recursos, etcétera, que ya venía anterior RIS 3. Y también esta se amplía con temas en medio rural, de desarrollo de talento, emprendimiento en medio rural y comercialización digital en el medio rural. Y luego, una temática que ya se apuntaba en el anterior RIS 3, que era el tema de patrimonio y biodiversidad, que se apuntaba como una temática de hibridación, en esta nueva S3 ya coge mucha más fuerza y va a haber un ámbito concreto para ello, para el tema de patrimonio y biodiversidad, en el cual habrá un par de líneas, gestión de activos naturales y culturales en Asturias y temas de innovación turística con identidad de destino. Esto es un poco por donde se apunta la S3 y en el apartado que incluimos en las temáticas, digamos, de lo que íbamos a presentar aquí de estos dos clústeres. Nada, la jornada ya la hemos presentado, pero bueno, como comentaba antes, lo que queremos aquí, además de que desde el CEDETI nos cuenten un poco cómo presentar una propuesta y que tenga éxito en la convocatoria de Horizonte Europa, queríamos también mostrar las capacidades regionales y que cada uno de estos centros pueda identificar, comentarnos un poco proyectos que ya hayan tenido relaciones con este tema en el anterior periodo o las líneas de trabajo que prevé que pueden ser interesantes en estos dos ámbitos. Tenemos aquí la representación de centros de investigación, el IPLA, el IMIP, el Oceanográfico, el SERIDA, centros tecnológicos como CETEMASASENCAR. La universidad, tenemos solo una representación de un grupo de investigación. La universidad, claro, es un mundo que tendríamos que quede una jornada solo para ella, para los diferentes grupos que hay en esta temática, pero bueno, hemos querido mostrar por lo menos aquí una pequeña pincelada en una de las temáticas. Por mi parte, nada más. Ya cedo la palabra al primero de los centros, a Juan Majada, al director de CETEMAS. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también quería agradecer, igual que Jaime, a CEDETI y a propio IDEPA por haber organizado esta jornada que pone en común las actividades que hacemos en estas áreas del Horizonte 2020, los diferentes organismos del ecosistema de innovación de Asturias. Les voy a pasar a compartir la pantalla y ya sin más ponemos la presentación. Bueno, la Fundación CETEMAS, que como sabéis es un centro que se creó para trabajar en el vertical de la cadena de valor Monte Industria, revisó su estrategia y desde 2018 estableció unas áreas transversales que incorporaba en aquel momento actividades de sectores de IMAX del RIS-3. Y sobre ellas es lo que vamos a comentar, pues, tres líneas de trabajo y una cuarta aplicación, que en algún caso son casos de éxito que ya están en TRL 9 y otros estarían en TRL 6 a 9. La primera de las líneas que quería comentar sería la valorización de materiales hidrocelulósicos bajo un concepto de biorefinería, que es una oportunidad para el cambio de modelo productivo de Asturias. Desde la Fundación estamos trabajando, pues, un tema complejo en distintas tecnologías de extracción, extracción hidrotermal, extracción de compuestos por destilación, por hidrodestilación, arrastre de vapor. Y aquí voy a comentar un caso de éxito en el que llevamos trabajando cuatro años y que se basaría en la utilización de residuos liunocelulósicos, ¿vale? Para partir de procesos de extracción hidrotermal en plantas piloto y utilizando diferentes tecnologías de concentración con tecnologías de membranas puedes llegar a un producto final tras pasar por un secado generalmente con spray dryer. En este caso estamos hablando de producción de taninos de castaño extraídos a partir de residuos forestales, taninos de castaño que tienen una utilización en industria alimentaria, alimentación animal, alimentación humana y otro tipo de aplicaciones en el sector químico. Aquí tenéis algunas de las propiedades de preproductos que ya han sido caracterizados y validados y comparados con productos comerciales que en este caso producen una empresa multinacional. La segunda de las líneas, y quería comentar que encaja bien con el objeto de la jornada, es el uso de sensórica. En este caso puede ser sensórica embarcada en drones o sensórica embarcada en satélites o uso mixto de distintas fuentes de datos y sensórica de infrarrojo. En el caso que nos ocupa sería la utilización de infrarrojo para desarrollar mejora de productos o mejora de procesos para el sector alimentario. En este caso sería para el sector del vino o sector de otros licores. Estamos desarrollando modelos quimiométricos para hacer una caracterización de contenidos fenólicos o contenidos de ligitaninos o análisis de volátiles que nos permite previa calibración de las maderas que se utilizan para hacer las barricas, para hacer las pianzas de los vinos. Podemos establecer modelos predictivos con los cuales podemos predecir las propiedades organolépticas de este tipo de recipientes en los cuales se desarrollan los caldos. Aquí tenéis un ejemplo de unos pilotos que ya están en torno real. Tenemos varios. En este caso son unos pilotos que se han hecho en un grupo operativo en el que participa la Universidad de Oviedo, el CSIC, y la denominación de origen de Vino de Cangas y una empresa, aunque hay pilotos en otras bodegas, en otras DOPs de marcha de distintas regiones de España. La tercera de las líneas que quería comentar sería el desarrollo también de herramientas de gestión territorial, en este caso basada en asesores remotos de drones y satélites. Toda la algoritmia que se desarrolla para poder desarrollar estas herramientas de gestión territorial está desarrollada con software libre y empleando distinto tipo de sensórica somos capaces de desarrollar cartografía automática para todo lo que tenga que ver con manejo de combustibles en riesgo de incendios, desarrollo de cartografía para infraestructuras, líneas eléctricas, pistas forestales, recursos naturales relacionados con temas de biodiversidad u otros temas, de planificación y gestión del territorio forestal. Otra de las aplicaciones que en este caso sí tenemos, porque es el corre del trabajo que lleva desarrollando la fundación desde hace años, que serían herramientas de gestión territorial orientada al bosque, Bosque 4.0, con algoritmos que tenemos desarrollado para cartografía a nivel de árbol, estimación de productos forestales, volumen de madera, variables lasométricas, planificación forestal, defección precoz de problemas fitosanitarios, cartografía a nivel de rodal, en los cuales aquí tenemos bastante tecnología desarrollada con software libre que está, digamos, en un TRL de mercado. Otra de las aplicaciones donde tenemos algo menos de experiencia sería, pensamos que es de interés, es incorporar ese tipo de algoritmia en la agricultura de precisión. En este caso, tenemos experiencia sobre todo en temas de desarrollo de herramientas para detectar problemas de sequía, más en el sur de España, pero bueno, en cualquier caso también hay algunas cosas desarrolladas para estado sanitario en distintas regiones de España y son herramientas que funcionan realmente bien. Bueno, y quería comentar una cuarta línea que, por la trascendencia que tiene, aunque incorpora tecnologías bastante transversales, en las que estamos trabajando desde hace un año, un poquito más, un año y medio, que sería el desarrollo de tecnologías que permiten, empleando distintas bases de datos, desde SIFPAC, Catastro u otras fuentes de datos, puede integrarlo todo de forma automática para poder desarrollar productos, proyectos de análisis y gestión de sumideros de carbono. En este caso, las herramientas en las que estamos trabajando y tenemos bastante avanzadas sería ver un poco la productividad potencial, análisis logístico, generación de la cartografía y gestión de esa propiedad para proyectos de sumideros de carbono. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que sería generar una cartografía automática en la cual se identificarían sobre plano, ahí lo veis, sobre una ortofoto, pues todos los cultivos y la tipología de cultivos son agrícolas o forestales y en los cuales se incluiría automáticamente el cálculo de stock de carbono. Esto permitiría utilizarlo tanto para temas de bollas de carbono como para temas de proyectos de sumideros de CO2. Y esto es lo que tenía, son cuatro cositas que hemos seleccionado que creemos que son las más relevantes para el objeto de la jornada y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión ahora o durante el debate. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Juan. Nos vamos ahora con Juan Díaz, gerente de Asincar, cuando quieras, Juan. Hola, pues buenos días a todos. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, pues nada, lo primero, pues como no, es agradecer al CDETI y al IDEPA la organización de esta jornada y el habernos invitado para exponer un poco quiénes somos y qué cosas estamos haciendo en el marco de la financiación de proyectos europeos y bueno, para tratar de buscar sinergias entre los diferentes organismos e incluso empresas del ecosistema de innovación del Principado y no solo para buscar esas sinergias, sino para exponer ya algunas que son ya una realidad. Bueno, me vais a permitirlo primero, pues presentar Asincar, ¿vale? Desde las dos perspectivas que estamos poniendo en juego en nuestra participación en proyectos europeos, ¿vale? Desde la perspectiva de Asincar Centro Tecnológico para la Industria Agroalimentaria y desde la perspectiva de Asincar Cluster de la Industria Alimentaria, porque, bueno, como os pondré más adelante, pues en nuestra experiencia de proyectos europeos pues hemos tenido, afortunadamente, que poner en juego ambos perfiles, ¿no? Respecto a Asincar, para aquellos que no lo conozcan, trabajamos con tres roles diferenciados. Uno, el primero de ellos, que es nuestro origen, es el de la representación del sector cárnico. Asincar se creó en el 77 como asociación para la industria cárnica y, bueno, fruto del trabajo de las empresas durante un periodo de más de 30 años, se consiguió en 2009 que el Ministerio de Industria, en aquel momento, reconociera la labor de Asincar como agrupación empresarial innovadora, como Cluster Agroalimentario, que actualmente, pues, tiene 95 miembros y representa toda la cadena de valor, incluyendo la distribución. Y también, fruto de ese trabajo, pues, se reconoce Asincar en 2011 como centro tecnológico para la industria alimentaria, ¿no? Lo que hacemos en nuestro día a día, pues, es poner en juego esos tres roles para tratar de incrementar la sostenibilidad y mejorar la competitividad de las empresas agroalimentarias. Algunos datos de Asincar, pues, bueno, contamos con una plantilla de 28 técnicos. Respecto a nuestra posición como Cluster, contamos con 95 miembros y, respecto a nuestra posición como centro tecnológico, con más de 375 clientes recurrentes en el periodo de los últimos tres años. La consecución de un reconocimiento como el de Cluster, pues, no es baladí, ¿no? Supone que, al final, Agroalimentario sea una representación importante de la industria, del sector que Clusterizas, ¿no? Y, en nuestro caso, pues, representamos al 75% de la industria alimentaria en cifra de negocio, incluyendo a la distribución y todas esas empresas, pues, presentan una contribución próxima al 1,5% del Producto Interior Bruto de la región. Respecto a nuestra actividad técnica, bueno, pues, estamos volcados, obviamente, en el trabajo en innovación y transferencia de tecnología, pues, en proyectos que llevamos a un desarrollo a partir de un TRL de 6. En 2020 mantuvimos activos 51 proyectos, 75 de ellos subcontratados, y mantenemos también activas, pues, tres patentes propias y, bueno, una cuarta patente que consiguió una empresa a través de un trabajo con nuestros tecnólogos. Respecto a nuestra participación en proyectos europeos en anteriores programas, pues, bueno, participamos en tres proyectos, en el séptimo programa Marco, uno de ellos como coordinador, y en seis proyectos en Horizonte 2020. También participamos en dos proyectos Manunet, dos Interred de temática Cluster para mejora de la comercialización y para mejora de los procesos de transformación digital en nuestras industrias. Bueno, actualmente estamos involucrados en un proyecto Erasmus Plus y participamos en tres plataformas de especialización inteligente. Sobre sensórica, una de ellas, sobre ingredientes avanzados y sobre bioeconomía. Desde nuestra actividad como centro tecnológico, pues, desarrollamos esas actividades de asistencia técnica, de laboratorio de formación y de desarrollo de proyectos de innovación, y estos proyectos de innovación los trabajamos a través de las siguientes líneas, pues, bueno, relacionadas con la próxima programación de la estrategia de especialización inteligente S3, ¿no? Muy volcados en el desarrollo de nuevos productos y formulación de productos, bueno, tratando de aplicar el concepto del binomio alimentación y salud, nuevas tecnologías de procesado y conservación con montas presiones, el proyecto de ultrasonidos, la validación y verificación de sistemas de envases sostenibles, envasado inteligente o envases activos, desde el ámbito de la bioeconomía, la valorización de sus productos para su reintroducción en la cadena alimentaria, la biotecnología aplicada a la seguridad alimentaria y la calidad, y, bueno, los proyectos de transformación digital sobre las líneas de sensórica avanzada, generación de datos, captación de datos, análisis, interpretación y aprovechamiento, y, finalmente, la automatización de procesos. Para hacer todo este desarrollo, pues, contamos con dos infraestructuras claves. Una de ellas es una planta piloto de unos 450 metros cuadrados, pues, que reproduce, pues, fielmente lo que sería una planta de fabricación de alimentos y que, además, ahora mismo estamos inmersos desde hace ya más de dos años en un proceso de ir digitalizando paulatinamente nuestra propia planta piloto, y, bueno, pues, convirtiéndola en un espacio demostrador para estas nuevas tecnologías, de forma que cualquier empresa del ámbito tecnológico que quiera ensayar o validar sus desarrollos en un entorno real, semiindustrial, pues, lo puede hacer en nuestra planta piloto. Y, bueno, la segunda de las infraestructuras claves, pues, es un laboratorio donde validamos y trabajamos, pues, todos los desarrollos de formulaciones y nuevos alimentos que se ensayan en nuestra planta piloto, ¿no? Para ello contamos con un laboratorio de microbiología y de análisis físico-químico. Bueno, respecto a programas anteriores y proyectos anteriores, me gustaría destacar esos seis que veis ahí. Bueno, los proyectos Consensys y S3Food, bueno, son proyectos de convocatorias de temática clúster. En ambos, lo que tratamos fue de, o el objetivo del proyecto, lo que conseguimos fue tratar de casar las necesidades de las pymes agroalimentarias con la oferta tecnológica en el ámbito de la transformación digital. Bueno, este tipo de proyectos se trata de captar financiación, mediante un modelo de financiación encascada, financiar proyectos de innovación para pymes agroalimentarias pertenecientes al clúster. Y, bueno, pues en este proyecto colaborativo, donde trabajaba más de 16 clúster, Asincar consiguió captar para financiación encascada medio millón de euros, que permitió financiar varios proyectos de transformación digital en nuestras pymes agroalimentarias. El segundo, bueno, como os decía, ConsenSys y S3Food son dos proyectos. El tercero proyecto es el Glomicabe. Bueno, el Glomicabe trata de desarrollar, pues, una plataforma digital para relacionar fenotipos y genotipos a través de datos ómnicos, obtenidos experimentalmente, y los que ya existen en bases de datos y publicaciones científicas, ¿vale?, mediante el uso de tecnologías Big Data y análisis de datos. En este proyecto, pues, como veis, hay una involucración y una sinergia clara entre varios agentes ya del ecosistema de innovación del Principado, como son el propio Serida o empresas tecnológicas como Tritech, y contamos también con la participación de ASEABA. En este proyecto, Asincar pues trata de colaborar en el caso de uso para la ternera asturiana, bueno, trabajando las características fenotipas de interés productivo y de calidad de la carne, ¿vale? Otro de los proyectos en los que estamos involucrados, pues, sobre seguridad alimentaria, es el proyecto Breaking Biofilms, ¿vale?, donde participamos a través de la invitación de Uniovi, participamos en colaboración con el IPLA y Asincar, y donde, bueno, estamos ahora mismo recibiendo a un doctorando, bueno, que está trabajando en métodos rápidos de detección de biofilms mediante sensórica avanzada, su identificación y el desarrollo de metodologías para su caracterización. Otro de los ejemplos muy interesante que nos va a dar mucho juego en los próximos meses en nuestra planta piloto es el proyecto APRIL, en donde, bueno, se trata de desarrollar un brazo robotizado que sea capaz de manejar piezas, bueno, pues, digamos, ligeras, suaves, como puede ser, por ejemplo, en un momento, una pieza de despiece de carne, este brazo robotizado lo implementaremos en nuestra planta piloto en los próximos meses, con el fin de ensayar un proceso de automatizado y robotizado de envasado de carne fresca en diferentes formatos. De nuevo, aquí, pues, bueno, trabajamos en colaboración con la empresa Asturiana Tritech. Y, por último, pues, bueno, un proyecto Green Deal que comenzaremos en enero de 2022, que es el proyecto Zero Waste que trata de reducir la generación de residuos o subproductos en los procesos de producción de alimentos mediante la aplicación de tecnologías ligadas a la transformación digital mediante la incorporación de tecnologías, principalmente en nuestros programas, en la incorporación de tecnologías de sensórica avanzada basados en métodos de espectroscopía NIR y imagen hiperespectral. Con lo cual, bueno, en estos proyectos que forman parte, pues, un poco de nuestra experiencia reciente, pues, me gustaría destacar eso, pues, la posibilidad, ¿no?, que se abre en las oportunidades en los proyectos europeos de colaborar entre diferentes agentes del ámbito de la IMAX de Masí y del Principado de Asturias, con empresas incluso, y luego, pues, ese rol que podemos ejercer organismos del ámbito de la innovación para arrastrar de alguna forma y traccionar de empresas pequeñas y lograr su participación en proyectos de innovación en el ámbito europeo. Respecto a los topics del Cluster 6 en los que ASINCAR, bueno, pues, tiene mayor interés y puede poner en juego su expertise y su know-how, pues, bueno, destacaríamos del 1 y del 4, pues, aquellos retos que están asociados al control y detección de fraude o sistemas para garantizar la autenticidad, donde ASINCAR puede poner en juego su experiencia en el desarrollo de herramientas de imagen hiperespectral y sensórica vía NIR para el control y minimizar la posibilidad de que sucedan estos fraudes y también para el control de trazabilidad, ¿vale? Son experiencias que tenemos acumuladas ya y que nos es relativamente sencillo poner en juego. Y respecto a los topics 2 y 3, pues, bueno, relacionado con la creación o el desarrollo de nuevas proteínas o el uso de, de, o nuevos usos, ¿no?, a partir de productos del medio marino, pues, ahí podemos poner en juego, pues, toda también nuestra experiencia en el desarrollo de alimentos utilizando, pues, nuevos ingredientes, nuevas reformulaciones o nuevos productos, ¿no?, como caso final de uso. Por eso, nuestro interés. Y luego, por último, pues, bueno, también tenemos un especial interés para nuestras empresas, porque nos lo demandan, además, de manera continua, pues, lo que esté relacionado con nuevos sistemas de envasado sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, biodegradables, en donde hay todavía un reto muy importante que salvar para, bueno, para poder lograr esa reducción del uso del plástico esperado, donde el plástico en la industria alimentaria, pues, es una barrera fundamental para la conservación y preservación de alimentos, ¿no? Entonces, digamos que estos serían nuestros intereses o el porqué de nuestros intereses en estos topics, en este clúster 6, ¿vale? Por último, nada, ponernos a vuestra disposición empresas y centros de innovación a través de Roberto y Armando, nuestros responsables y gestores de nuestra oficina de proyectos europeos, para buscar cualquier participación y colaboración. Estaremos encantados de ayudaros y nada más. Quedo también eso a vuestra disposición en la jornada para resolver cualquier duda, pregunta que me planteéis en el debate. Así que, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos ahora con María. María Fernández, cuando quieras, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, ¿la veis? A ver, de momento no. Está cargando, sí, yo tampoco la veo aquí todavía. Bueno, sí que la veo, pero no la veo en modo presentación. A ver. Ahora la veis en modo presentación, ¿no? A ver. De momento no, María. Que la veo aquí, no sé por qué no la estáis viendo vosotros. Bueno, voy agradeciendo, voy a, espera. Si quieres tierra y vuelve a compartir. Ah, sí. ¿Ahora lo estáis viendo? Ahora sí. Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al al CEDETI esta jornada y al IDEPA, la organización de la misma y agradecer también vuestra invitación a participar en ella. El Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el IPLA, pertenece, como sabéis, al, a ver, vamos a volver, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución pública de investigación en España. El CSIC cubre todas las áreas de conocimiento y está organizado en tres grandes áreas, el área de sociedad, el área de vida y el área de materia. Y la investigación que se desarrolla en el IPLA pertenece, concretamente, al área de vida y dentro del área de vida al área de ciencia y tecnología de los alimentos. El personal investigador en el IPLA, pues ya veis que somos 18 personas que constituimos la plantilla de investigadores, 10 personas como investigadores contratados, actualmente 13 personas realizando su tesis doctoral y 10 técnicos de apoyo que prestan su apoyo bien a través de los grupos de investigación, que es como estamos organizados, o bien a través de los servicios científico-técnicos, que estos servicios científico-técnicos prestan su colaboración y su ayuda a todos los grupos del instituto, pero también de forma externa a empresas o otros grupos de investigación o universidades que soliciten el mismo. Aparte de los servicios científico-técnicos propios del IPLA, el CSIC oferta también una serie de servicios científico-técnicos de todos los centros que forman el CSIC y a través de esta web y con este buscador se puede solicitar y conocer esa oferta de servicios científico-técnicos que puede ser de utilidad para el desarrollo de cualquier proyecto o contrato. El CSIC cuenta también con una vicepresidencia de Relaciones Internacionales que actualmente está dirigida por Ángeles Gómez Borrego a la cual muchos de vosotros conocéis porque fue la anterior delegada institucional del CSIC en Asturias y dentro de esta vicepresidencia de Relaciones Internacionales se cuenta con un área de programas internacionales y un área de infraestructura y cooperación para apoyar, asesorar y ayudar en toda la elaboración y desarrollo de propuestas internacionales dentro del CSIC. Las líneas de investigación del IPLA se pueden dividir en dos grandes temas por un lado calidad y seguridad alimentaria y por otro lado alimentos y salud pero por supuesto todas ellas vinculadas al mundo de los alimentos en general y de los productos lácteos en particular. Dentro de la línea de calidad y seguridad alimentaria nuestras líneas de investigación se basan en el desarrollo de nuevas estrategias de bioconservación dirigidas de forma especial a la reducción del uso de antibióticos alargar la vida útil de los productos alimenticios y por lo tanto de ese modo contribuir a la reducción de desperdicios alimentarios y por supuesto el diseño de cultivos iniciadores que nos permitan poner en el mercado productos lácteos de calidad y por supuesto gran seguridad. Pero en los últimos años todos sabemos que el consumidor ya no solamente demanda alimentos que sean por supuesto seguros y de alta calidad sino que los alimentos nos tienen que ofrecer tienen que contribuir a nuestra salud tienen que aportar algo más más allá de sus calidades nutricionales y ya desde inicios de los 2000 comenzamos una línea de investigación dirigida en este sentido buscar a través de los alimentos contribuir al bienestar del consumidor y en este sentido pues trabajamos en el desarrollo y en la búsqueda de probióticos y prebióticos para desarrollar alimentos funcionales la leche por excelencia es el primer alimento que consumimos desde nuestro nacimiento por lo cual la leche y los productos lácteos son un vehículo excelente para buscar esta funcionalidad de los alimentos y en esta dirección pues trabajamos también en la microbiota y en el microbioma es decir ese conjunto no solo de microorganismos con todos sus genes y el ambiente que lo rodea inicialmente del tracto gastrointestinal porque hoy sabemos la importancia que tiene el tracto gastrointestinal en muchas funciones vitales y para ese bienestar del individuo pero hoy el estudio de la microbiota y el microbioma pues se ha extendido más allá del tracto gastrointestinal y esa combinación de la funcionalidad de los alimentos junto con nuestro microbioma pues nos lleva a este término que se ha acuñado desde hace unos años y que tanta importancia está teniendo que es la nutrición de precisión es decir como a partir de los alimentos totalmente personalizados podemos controlar y regular nuestra salud y hemos ido un poquito más allá en los últimos años yendo a este nuevo objetivo también que buscamos con los alimentos que es la sostenibilidad y es la revalorización de los sus productos la revalorización por ejemplo del suelo de quesería del suelo de quesería o por ejemplo de la magalla de la manzana para buscar en estos productos sustratos o componentes que puedan contribuir también a nuestra salud a través de los alimentos y que permitan por lo tanto esta revalorización de los subproductos nuestra experiencia en proyectos europeos pues me voy a distinguir solamente aquellos proyectos que están actualmente en curso entonces comenzaré con este proyecto máster del programa Horizonte 2020 que en el cual el investigador principal del IPLAS el doctor Abelardo Margoyes entonces en este proyecto donde colaboran más de 35 instituciones internacionales el objetivo de este proyecto como podéis ver aquí en la diapositiva es un análisis global de la cadena alimentaria no solamente de los productos lácteos que es el tema en el que trabaja el IPLAS sino también en alimentos de origen marino en alimentos de origen cárnico o en alimentos de origen vegetal como son los cereales y lo que el objetivo del proyecto es poder hacer un mapa del microbioma es decir de todo el conjunto de los microorganismos y de los genes y del ambiente a lo largo de la cadena de producción de todos estos alimentos con la finalidad de poder a partir de este conocimiento desarrollar las estrategias más adecuadas tanto por ejemplo de limpieza de las instalaciones o de donde se elaboran estos productos para proponer estrategias racionales que permitan poner en el mercado productos todo este tipo de productos con calidad y seguridad quiero destacar que en el caso del proyecto que nosotros desde el IPLAS se desarrolla que es el de la parte de los productos lácteos se colabora con 28 de las 34 queserías que participan en la asociación de queseros artesanos de Asturias y en estas queserías se ha llevado a cabo un análisis de todo el proceso de elaboración es decir desde la leche hasta el queso a lo largo de distintos puntos del proceso de maduración pero de la quesería de las cuevas de maduración de las cámaras de maduración de los elaboradores y entonces se han ido tomando muestras de todo el proceso para a partir de estas muestras hacer un análisis microbiómico de forma que se puedan proponer estrategias que sugieran los mejores mecanismos de limpieza entre otras cosas y sobre todo lo que es más importante por las empresas que participan en el proyecto poner a disposición de estos queseros de la tecnología de las herramientas para que estos análisis no solamente se hagan ahora en el proyecto sino que se puedan mantener y hacer en el futuro trabajamos también como ha dicho Juan en este proyecto de la Unión Europea el Break Bio Things en el que colaboramos con Asincar y con la Universidad de Oviedo además participan otras empresas asturianas como por ejemplo Rini Picot y que ha explicado Juan anteriormente intentamos buscar estrategias dirigidas a la eliminación de los biofilms y otros proyectos más vinculados al área de salud que es por ejemplo proponer profilaxis frente al uso de antibióticos en el momento en el intraparto pero dentro de estos programas europeos participamos también en ATFood que como sabéis busca la innovación y la tecnología y entonces participamos en dos proyectos de ATFood este proyecto Sudabs que en este proyecto lo que intentamos lo que nuestra participación es en el desarrollo de formación y asesoramiento al sector lácteo y también en este proyecto Clean Out que este proyecto va dirigido a buscar estrategias predictivas para evitar la obesidad infantil el objetivo de este proyecto es intentar predecir desde estadios muy tempranos la obesidad infantil para que a partir de esta predicción se puedan sugerir mecanismos nutricionales para evitar esta obesidad infantil colaboramos y trabajamos también con un proyecto EFSA como sabéis EFSA es la autoridad sanitaria alimentaria sabéis que EFSA no tiene capacidad legislativa pero sí que es la autoridad a la cual la Unión Europea recurre a nivel de asesoramiento legal para dictaminar todas las leyes que van vinculadas a la seguridad alimentaria y aquí participamos en este proyecto que veis aquí que el objetivo de este proyecto es evaluar y conocer el impacto de todo este conocimiento que está surgiendo del microbioma del tracto gastrointestinal no solamente a nivel humano sino a nivel de los animales domésticos para a partir de este análisis EFSA pueda marcar y desarrollar las guías con las que trabajará la Unión Europea dentro del clúster 6 de Horizon Europa pues por nuestro expertise y por nuestras líneas de investigación pues bueno el call este es el call en el que mejor nos mejor encajamos y dentro de este call concretamente hemos participado hemos participado en dos hemos propuesto hemos participado con tres propuestas dentro de estos dos topics en uno de estas propuestas pues colaboramos con el con el Serida en estas propuestas que se cerraron hace unas pocas semanas haciendo un análisis teniendo en cuenta cuál es nuestra línea de investigación cuáles son nuestras áreas de conocimientos los alimentos como he venido diciendo hasta ahora con estos cuatro pilares la seguridad la calidad la salud y por supuesto la sostenibilidad y revisando los topics de este clúster para el año 2022 sabemos que ya está empezando a circular el correspondiente al 2023 pero no hemos tenido tiempo para revisarlo pues estos son los topics en los que creemos que podríamos participar pues eso basándonos en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia que a modo de resumen pues se puede indicar aquí pues la microbiología porque es lo que llevamos trabajando desde el año 90 y dentro de la microbiología pues nos hemos sido hemos participado y usamos pues todo el desarrollo que ha surgido en los últimos años todo el desarrollo de las herramientas ómicas pues eso en la microbioma la metabolómica en el caso de la metabolómica contamos y ponemos a disposición de todos desde hace un año con un equipo masas cutoff que nos va a permitir pues eso establecer esa relación entre los microorganismos y los metabolitos que estos producen con el fin de potenciar aquellos microorganismos que sean de interés y reducir aquellos microorganismos que sean perjudiciales o patógenos y por supuesto la tecnología de los alimentos es decir el papel de los microorganismos en los alimentos y en este punto concreto de la tecnología de los alimentos pues quiero indicar también no para estas convocatorias del 2022 pero sí que en el 2023 pues contaremos con una planta piloto versátil y moderna para ofrecer al sector lacteón el 2023 porque esta planta piloto va ligada a nuestro nuevo edificio y nos acaban de conceder por parte del ministerio una ayuda de 800.000 euros para la creación de esta planta piloto que yo creo que va a ser una oportunidad buena para todo el sector lácteo en Asturias y bueno quedo a vuestra disposición para todas aquellas preguntas y para el debate posterior muy bien pues muchísimas gracias María damos paso ahora Paola Layolo directora del Instituto Mixto de Investigación y Biodiversidad Paola cuando quieras muchas gracias quiero agradecer yo también Sedeti y Depa por invitarme a esta jornada y quiero solo pediros confirma que veáis la pantalla si la vemos tienes que poner pantalla completa cuando puedas Paola es que yo yo la veo ya como pantalla completa vosotros no así a ver de momento yo sigo viendo la sigo viendo la normal si quieres prueba a cerrarlo cierra todo otra vez intenta volver a abrirla y compartir vale por si acaso ha quedado por ahí pillada así lo único que no la veo en pantalla completa pero bueno es que yo la veo solo en pantalla completa o sea que no tengo puedo puedo intentar yo solo la puedo ver así y es como la enseñé antes yo creo que antes dimos abajo a la derecha abajo del todo ves que pone un icono como una presentación sí pero yo y le diste ahí sí ahí dale ahí sí es lo que hice antes bueno nada no te preocupes puedes ir vete pasándola así y si necesitamos ver algo lo mueves tú con el ratón vale porque vosotros qué estáis viendo estoy viendo pues como la mitad de la pantalla intenta pasar la segunda diapositiva a ver cómo la vemos no la veo no se mueve en la diapositiva con las flechitas del teclado mira a ver si te deja sí podéis ver es que yo la veo tú la ves vale vamos a hacer una cosa voy a intentar compartirla yo vale con la que me pasaste tú antes vale un momentín cierra un momento la presentación y voy a dejar de compartir pantalla exacto sí a ver un momento vamos a intentar compartirla desde aquí a ver si nos deja un momento vamos a intentar Estáis viéndola ya, ¿no? Sí. Sí, Isabel, pero todavía no a modo pantalla compleja. Ya, ya, ya. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ahora sí. Y si no te molesta, Isabel, te voy diciendo cuándo... Sí, vete diciéndome sin problema. Disculpa, menos mal que preparé una presentación breve. Puede pasar a la siguiente. Como decía Isabel, soy la directora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que es un instituto de investigación de titularidad compartida entre el CICIC, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. Es un instituto de recién creación. Llevamos pocos meses independientes. y nuestra sede está localizada en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. Esta es una foto del edificio de investigación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Estudiamos la biodiversidad y cambio global en ambiente terrestre y acuático continental. Nuestros objetivos son claramente la investigación, pero también la transferencia, la formación y la divulgación. Siguiente. Como comentaba María, nosotros también como centros del CICIC estamos en una de las áreas temáticas globales dentro del área de vida y de la subárea de recursos naturales. Siguiente. Debería aparecer una cuantificación del personal investigador de plantilla, es decir, estable o en fase de estabilización. Tenemos siete científicos y científicas del CICIC y diez profesores de la Universidad de Oviedo. Y también hay personal de apoyo, técnico de apoyo a la investigación, personal en formación y personal postdoctoral contratado a cargo de proyecto. Siguiente, por favor. Pues nos apoyamos en unidades de apoyo a la investigación, que son nuestros laboratorios de análisis biológico. Y aquí simplemente dos imágenes del laboratorio de biología molecular y el laboratorio de microscopía. Siguiente. Y también tenemos un servicio científico técnico de cría masiva de peces y anfibios en que tenemos tanques o racks en que controlamos las propiedades físicas y químicas del agua como medio de cría de estos animales. Siguiente, por favor. Voy a presentar nuestra línea de investigación, que se marca plenamente dentro de las estrategias S3 del Principado de Asturias, Patrimonio y Biodiversidad. Pues la primera línea, el estudio, el inventario de la biodiversidad a todos sus niveles, a través de observaciones directas, datos de sensores remotos, datos de grande base de datos a nivel global o de ciencias ciudadanas. Estudiamos cómo se origina y cómo cambia en el tiempo la biodiversidad y cómo se distribuye en el espacio. Y también estudiamos qué impacto tiene el cambio global sobre la biodiversidad en los sistemas terrestres, en especial, en los sistemas muy frágiles de montaña. Siguiente, por favor. Otra línea de investigación es el estudio de los servicios ecosistémicos, que son aquellas funciones de los organismos que nos benefician, por ejemplo, la polinización o el control de plaga. Estudiamos qué beneficios nos aporta la biodiversidad y cómo se mantienen sus funciones. Siguiente, por favor. Y finalmente, nuestra última línea de investigación es conservación, gestión y restauración. Estudiamos cómo conservar espacios y especies, en particular especies amenazadas, especies endémicas, especies de interés energético o piscícola. Y también cómo gestionar los conflictos que surgen entre humanos y grandes carnívoros, con los ejemplos de los estudios del lobo y del oso. Siguiente, por favor. Y finalmente, decir que como instituto que es independiente desde hace muy poco tiempo, tenemos todavía poca experiencia y puedo aportar poca información respecto a las convocatorias europeas. Simplemente decir que encajamos bien en el clúster 6, como con el estudio de los recursos naturales y en la convocatoria de biodiversidad y sistemas y servicios ecosistémicos y también unos cuantos otros calls que algunos han abierto ahora y que están mis compañeros aplicando. Y con esto he concluido. Muchas gracias y pido disculpas otra vez por no haber sido capaz de presentarlo directamente. Nada, no te preocupes, Paola. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Nos vamos ahora con Rafael González Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón. Cuando quieras, Rafael. Buenos días. Bueno, yo igual que mis compañeros quería agradecer al IDEPA y al CETI por la organización de esta reunión. Y, bueno, ¿ahora veis la presentación en pantalla completa o no? A ver, de momento no la estoy viendo en pantalla completa. Bueno, pues... Abajo. Pero voy a dejar de compartirla otra vez. A ver si soy capaz. Nada, tienes que darle abajo a la derecha donde aparece el porcentaje de visión. Tienes ahí una opción que te deja poner en pantalla completa. Sí, 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 eso. A ver. Y ahora... Ahora creo que sí, ¿no? A ver, sí, ahora sí. Vale. Bueno, muchas gracias. Yo soy el director del Centro Oceanográfico de Gijón, que pertenece al Instituto Español de Oceanografía, que recientemente se ha integrado a su vez en el CSIC. El IEO se ha integrado en el CSIC como un centro nacional y, por lo tanto, va a mantener la estructura que tenía de organización interna como una institución que era independiente, ahora integrada en el CSIC. Cuenta con una sede central en Madrid y nueve centros oceanográficos costeros, entre los que está el Centro Oceanográfico de Gijón. Tenemos un personal que supera a los 600 personas, de las cuales más de 150 son investigadores. Cuatro de los nueve centros costeros tienen plantas de acuicultura, dedicadas a la acuicultura. Una de ellas, además, es una ICTS, la ICRA, que está en Mazarrón, en la región de Murcia, dedicada principalmente al cultivo del atún rojo. Tenemos una flota de barcos oceanográficos para desarrollar toda la investigación que realizamos y, frecuentemente, además, hacemos uso de los barcos de la Secretaría General de Pesca para todo lo que tiene que ver con la gestión, obtención de datos científicos para la gestión de pesquerías. El IEO, además de esta estructura, digamos, de dispersión territorial, está organizado actualmente en tres áreas de investigación y asesoramiento, que son pesquerías, acuicultura y medio marino, que en realidad integra todo aquello que está relacionado con el estudio de los mares, de los ecosistemas marinos, que no está directamente metido en pesquerías y acuicultura y en global disciplinas, como la geología marina, la oceanografía física, la ecología, tanto plantónica como bentónica, desarrollo de áreas marinas protegidas, contaminación, plástico, ruido, etc. El IEO desarrolla tanto investigación como asesoramiento y ese asesoramiento lo hacemos principalmente a la Administración Pública y en este caso, sobre todo, a la Administración General del Estado, ya que somos medio propio del Estado para este tipo de cosas. Tradicionalmente, este asesoramiento estaba centrado en el área de pesquerías para toda la gestión pesquera. Ya desde hace décadas el IEO desarrolla campañas y recoge información sobre la actividad pesquera y sobre el estado de los stocks que entran dentro del ámbito nacional o que son responsabilidades de la Administración central, incluso en aguas internacionales también, y provee toda esa información para hacer una gestión basada en el conocimiento científico. De forma cada vez más creciente, ese asesoramiento a la Administración se viene ejerciendo de forma creciente en el área de medio marino. Cada vez, bueno, por toda la parte de la degradación de los ecosistemas marinos, la necesidad de hacer una gestión sostenible de los mismos, no solo de las pesquerías, sino de todo el medio, demanda cada vez mayor cantidad de asesoramiento en este área y acuicultura es la que quizás tiene una mayor interrelación con el mundo empresarial. Dentro del Centro Oceanográfico de Gijón, somos un total de 35 personas trabajando, de las cuales 13 son investigadores, y dentro del... quizás una de las características del IEO es que muchos de los proyectos que realizamos, en las actividades que hacemos, son transversales a muchos y en algunos casos incluso a todos los centros oceanográficos, con lo cual hay una colaboración muy estrecha en todo el desarrollo de proyectos. En nuestro centro, prácticamente todos los investigadores, todos los investigadores menos uno, nos englobaríamos dentro del área de medio marino y una investigadora está encuadrada dentro del área de acuicultura. Dentro de este área de medio marino hay dos investigadores que se dedican al estudio de la circulación costera y oceánica, caracterizar las corrientes marinas como parte fundamental del barco de los ecosistemas, pero también la circulación tiene una importancia decisiva sobre la regulación del clima y sobre la capacidad que tiene el océano para absorber, por ejemplo, CO2 y su posible transporte hacia capas profundas del océano, donde puede mantenerse secuestrado durante épocas relativamente largas y por lo tanto contribuir a paliar el cambio climático. Se sabe que los océanos han absorbido el 90% del calor que han generado los gases de efecto invernadero y un 30% del CO2 simplemente como disuelto en el agua o por vía de los organismos plantónicos. La otra área de investigación en la que participamos más investigadores es ecología del plantón. Hay investigadores que se dedican a distintos grupos plantónicos, desde bacterias, incluso virus, hasta los organismos ya de mayor tamaño, como las primeras fases del desarrollo de los peces. Entonces, el fitoplancton es responsable de la mayor parte, de más del 90% de la producción primaria que generan los océanos, que a su vez es el 50% de la que se genera a nivel global. Y, por otro lado, hay otros tres investigadores, dos de ellas de reciente incorporación, que se dedican al estudio de hábitats bentónicos profundos, en concreto, sobre todo, de corales de aguas frías y de esponjas. El anterior director de este centro se dedica, sobre todo, a la ecología y taxonomía de esponjas. Y estas dos nuevas investigadoras se dedican principalmente al estudio del corales de aguas frías, que, como, si no lo sabéis, son responsables de que se hayan declarado dos áreas marinas, son los principales responsables de la declaración de dos áreas marinas protegidas frente a las costas del Cantábrico, que son el Cachucho y el Cañón de Avilés. Y, por último, una investigadora que se dedica al desarrollo de alimentos en la acuicultura, por ejemplo, del desarrollo de probióticos. Dentro de estas líneas, se asocia a estas líneas de investigación, también realizamos algunas que tienen que relacionadas con desarrollo de tecnología. Recientemente, un investigador ha estado implicado en varios proyectos. Luego comentaré sobre el desarrollo de un aparato que permite reducir los costes de fondeo y recuperación de una cosa que llamamos Landers, que es básicamente una estructura que sostiene sistemas de observación en el fondo y que tiene unos costes asociados de fondeo y recuperación relativamente altos. Y este aparato que ha desarrollado permitiría reducirlos sensiblemente, con lo que se podría aumentar nuestra capacidad de observación. Y otro de los investigadores trabaja también en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para la clasificación del plantón, que es un cuello de botella en nuestra capacidad de entender los ecosistemas, ya que la observación tradicional del plantón consiste en recoger una muestra y su análisis al microscopio u otros aparatos que conllevan un tiempo de procesado alto y sobre todo necesitan de un grado de experto elevado y dedicación de ese experto a la taxonomía. En cuanto a actividades de asesoramiento, muy brevemente, citaré solo una de las estrategias marinas de una directiva marco de la Unión Europea que trata de alcanzar el buen estado ambiental de los mares europeos y para ello se desarrollan una serie de programas de seguimiento y desde el centro de Gijón estamos coordinando, yo coordino, el que tiene que ver con hábitats pelágicos y el desarrollo de indicadores basados en el plantón. Y César González Pola coordina el de alteraciones hidrográficas, es decir, todo el seguimiento de variables físicas que tienen que ver con el medio marino. En cuanto a actividad investigadora, destaco en primer lugar un proyecto estructural del IEO, está financiado por el IEO que consiste en una serie temporal de oceaneografía biológica en el que se muestran variables físicas, químicas y biológicas, principalmente de plantón, en una serie de puntos fijos frente a la costa de Santander, Gijón y Cudillero. También tenemos muestreos que desarrollan en La Coruña y en Vigo, que desarrollan los centros oceanográficos de esas localidades y que nos permite estudiar la variabilidad a largo plazo del ecosistema marino, del sistema pelágico y sobre todo el efecto que pueda tener el cambio climático sobre el mismo. Este proyecto, además, nos sirve de soporte para luego desarrollar otros proyectos en convocatorias competitivas. Por citar, simplemente voy a hacer una relación de los proyectos más recientes que tienen que ver con estructuras. Por ejemplo, uno de ellos sobre el funcionamiento de la red trófica plantónica en el mar Cantarabirrico y su importancia sobre los flujos de carbono, tanto hacia niveles tróficos superiores como los que puede haber hacia el océano profundo y, por lo tanto, como mecanismo de captura de CO2, que en último término es lo que en escalas geológicas ha generado el petróleo, lo que se conoce como bomba biológica. También la importancia de la genética de poblaciones microbianas frente al cambio climático. Varios proyectos sobre, un par de proyectos sobre modelado de la evolución y la capacidad adaptativa de los organismos plantónicos en el océano global y frente al cambio climático. Y un par de proyectos relacionados con, uno, con el desarrollo de este aparato que comentaba antes, financiados por la Fundación Biodiversidad, los proyectos Lander Peak 1 y Lander Peak 2, y Alga Diet 1 y 2 relacionados con el desarrollo y optimización de nuevos piensos funcionales basados en el uso de harinas de algas y probióticos, para lo mejor de Rodavallo, en el que trabaja Alma Fernández de Rojas y que para ello colabora con investigadores del Centro Oceanográfico de Santander, donde existe una planta de cultivo. Como veréis a continuación, la mayor parte de los investigadores relacionados con Placton han optado en los últimos años por proyectos nacionales, asociados al Plan Nacional, y sin embargo los bentónicos, como veis aquí, han optado más por la financiación europea. Entre los proyectos más recientes, destacar el proyecto de esponjes, en el que ha trabajado Javier Cristobo, anterior director de este centro, sobre la importancia de las esponjas como hábitats que sostienen una alta biodiversidad en zonas profundas. Dos proyectos en los que ha estado involucrada Cobandonga Orejas, que se ha trasladado recientemente desde el Centro Oceanográfico de Baleares, pero actualmente trabaja ya en Gijón. Uno, el proyecto Atlas, que están relacionados con ecosistemas de profundidad, principalmente de corrales de aguas frías, y concretamente aquí, como comentaba antes, en la costa cantábrica existe una alta abundancia de hábitats de corrales de aguas frías, que tiene una importancia tanto porque albergan el carbonato cálcico de estos corales, es un reservorio de carbono, pero además estos hábitats cumplen una función de facilitar, por ejemplo, una elevada biodiversidad y entre ellas, parte del ciclo de vida de algunas especies de interés pesquero. Al final, estos hábitats facilitan el sostenimiento de stocks pesqueros de interés para las flotas cantábricas. Un proyecto Intemar es un proyecto Life Plus que tiene de una duración larga, viene implementándose desde 2017 y finalizará en 2024, un presupuesto muy elevado de 23 millones de euros en total, de los cuales 8 millones han ido a parar al IEO en su conjunto, en el que participan dos de los investigadores del centro, una red de reciente incorporación, pero que se desarrolla mayoritariamente en otros centros de investigación y que trata de aplicar el papel del IEO en este proyecto, es desarrollar todo el conocimiento científico necesario para la implementación, para la propuesta, implementación y gestión posterior de las áreas marinas protegidas, de la red de áreas marinas protegidas dentro de la red Natura 2000 en España. Y para finalizar, una acción cost relacionada también con esta línea de investigación sobre hábitats profundos que se llaman Marine Animal Forest, en la que también participa Cobadonga Orejas. En cuanto a las calls o convocatorias en las que podríamos tener interés en participar, y hay algunos investigadores que ya están empezando a realizar contactos con otros organismos de investigación en Europa y en España, pues relacionados con la observación y me ha pegado de la biodiversidad de los ecosistemas, relacionados también con la taxonomía y sobre todo en zonas de alta biodiversidad, por ejemplo, dentro de estas áreas marinas protegidas. Algunos proyectos en los que se podría participar por la parte de acuicultura, como productos alimenticios innovadores y demás. Otros sobre el ciclo del carbono, que ya cité que desarrollamos algún proyecto relacionado con este tema en el pasado, en el marco del Plan Nacional de Investigación, y también con algunos proyectos de observación y algunos más de acuicultura relacionados con la acuicultura. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora con Carmen Díaz Mianforte, jefa del Departamento de Investigación y Servicios Tecnológicos Serida. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. ¿Me confirmáis que se ve la presentación, por favor? Sí, Carmen, se ve. Perfecta. Genial. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, como los ponentes que me han precedido, me gustaría agradecer a los organizadores de esta jornada la oportunidad que se nos brinda para poner un poco en contexto del nuevo programa Marco, quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y dónde nos podemos, por así decirlo, encajar e imbricar en el programa Horizon Europa, solos y solos, quiero decir, nuestras capacidades y, por supuesto, en colaboración con el resto del ecosistema investigador. Bueno, como casi todos sabréis, el Serida es el organismo público del Principado de Asturias que se encarga de la actividad de IMAS de Masí en el ámbito agroalimentario. De una forma muy resumida, tenemos una plantilla que oscila en torno a los 160 y 165 trabajadores, un poco en función de los contratos temporales y que fundamentalmente vienen marcados por las dotaciones externas de investigadores predoctorales. Como podéis ver aquí, en la parte de nuestra estructura que se dedica a la actividad de investigación y transferencia del conocimiento, tenemos una plantilla de 45 investigadores, en estos momentos 12 predoctorales, 4 técnicos de grado medio y 33 personas que apoyan a la investigación fundamentalmente desde el ámbito del trabajo en su laboratorio. Y también queremos destacar, aparte del resto de la plantilla que da apoyo y que permite que todo ruede y funcione, queremos destacar la plantilla que tenemos de casi 50 personas para trabajos en nuestras fincas experimentales y que después veremos la importancia que tienen hoy en día para el Serida. Hace tres años, más o menos, el IDEPA organizó una jornada similar a esta en la que también los organismos presentábamos nuestras capacidades, nuestras fortalezas y el Serida presentó esta diapositiva que he traído aquí enmarcada en la RIS-3 y dentro de la RIS-3 fundamentalmente donde nosotros habíamos encontrado nuestro encaje que eran los mercados agroalimentarios y las biotecnologías del sector lácteo. Y en este campo ofrecíamos y presentábamos nuestros trabajos en los ámbitos de la ganadería y de la agricultura, de la tecnología de los alimentos y de la sostenibilidad perdón, sostenibilidad de los sistemas productivos, no solo en nuestra comunidad autónoma sino también en aquellas en las que tenemos relaciones establecidas para el desarrollo de otros proyectos. Hoy en día, ya ha hablado Jaime de que esta RIS-3 está a punto de finalizar y el Principado de Asturias está desarrollando la nueva estrategia de especialización inteligente la que se va a llamar S3 y que va a surgir del desarrollo de tres estrategias principales en el Principado de Asturias como son la economía verde y la sostenibilidad, la salud y la longevidad y la cohesión territorial, social y la conectividad. Nosotros fundamentalmente seguiremos encajando, aparte de la parte de los mercados o de las producciones agroalimentarias, la alimentación, en una nueva serie de campos de trabajo que van a estar facilitados por la disponibilidad que tiene el Serida de unas fincas experimentales con una dotación que nos permite desarrollar proyectos singulares debido a la disponibilidad de espacios, de sistemas de manejo y de nuestros rebaños experimentales. Por eso queremos, por así decirlo, presentar nuestra candidatura a incorporar nuevas líneas de trabajo en la S3 que se desarrollen a través de instalaciones demo y que se basan en trabajos relacionados con la sostenibilidad de las producciones y más concretamente en algunos puntos como las estrategias de reducción o compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los sistemas agroalimentarios, desde la producción primaria hasta la puesta en los lineales de los centros comerciales o del comercio. En el ámbito de la bioeconomía, la realización de ensayos de bioproductos, los cambios en los paradigmas de la fertilización, con todas las recomendaciones en la disminución del uso de fertilizantes químicos y el ensayo de nuevos fertilizantes con menos riesgos para la salud del suelo y que afecten menos a la biodiversidad, tratamientos de purines producidos por la explotación ganadera, ensayos con los digestatos resultantes del tratamiento de los purines, líneas de trabajo que faciliten la alta vinculación que tienen nuestras explotaciones a los insumos externos a través del ensayo de cultivos alternativos o de otros sistemas productivos y sobre todo la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que esta biodiversidad provee a toda la producción agroalimentaria. Nuestras fortalezas que vienen dadas por nuestro conocimiento y por nuestras capacidades no serían tales si no tuviéramos todas las colaboraciones que el Serida ha podido establecer a lo largo de estos últimos años y en la actualidad. Indudablemente eso nos permite estar muy cerca de los sectores tanto investigadores e innovadores pero también del sector productor a través de las relaciones con universidades, todos los consorcios en los que el Serida participa, como puede ser por ejemplo el consorcio de emisiones del Principado de Asturias o los de los proyectos H2020 en los que participamos, el acceso y las relaciones con la red de centros INEA, comunidades autónomas, a día de hoy ya integrados en el CSIC y INEA. Nuestras colaboraciones por supuesto con los centros tecnológicos, de los que muchos de los cuales estáis aquí ya representados y habéis hablado, pero también con empresas y organizadores del sector agroalimentario y otras empresas que de alguna manera suponen una representación de toda la cadena de la producción primaria. Y así trabajamos en colaboración con empresas como CAPSA, CLAS, Cooperativa de Agricultores del Consejo de Gijón, Campo Astur, COGERSA, Alimerca, Xatarroxa y sobre todo somos muy cercanos a los sectores productivos regionales como pueden ser las empresas sidreras, asociaciones de ganaderos, IGP, marcas de calidad, etc. Creemos que estas relaciones nos posicionan para el desarrollo de determinadas actividades cercanas al terreno y que nos permiten también complementar los estudios que se puedan hacer en nuestras plantas o en nuestras instalaciones piloto o demo en Grau, en Lleviciosa y en Illano, nos permiten estar también en otras explotaciones colaboradoras. Lo que hace referencia a nuestra situación actual en términos de proyectos de innovación e investigación, en estos momentos el Serida tiene vigentes 71 proyectos de distinta tipología, de I+,D+,I con financiación externa, de captación de personal no solo predoctoral, sino también personal técnico de apoyo para nuestras infraestructuras singulares, redes colaborativas, proyectos de innovación con financiación externa, actividades con financiación contractual de empresas del sector y también actividades de I+,D+,I con financiación regional. Podemos destacar aquí la situación actual en número de proyectos de las convocatorias de Horizonte 2020, que desde un proyecto en el séptimo programa marco hemos pasado a tener tres proyectos en Horizonte 2020, dos de ellos, el INCREASE y el BERSOF, se desarrollan en el campo de la producción vegetal y más concretamente en la producción de legumbres por el elevado interés que tienen desde el punto de vista de su valor nutritivo y de sus características productivas y la vinculación a la salud del suelo. El proyecto BERSOF se centra en la producción ecológica, con lo cual nos alineamos también con uno de los objetivos de las prioridades de las estrategias europeas, que es incrementar el porcentaje de sistemas de producción ecológico y el INCREASE que está relacionado con la puesta en valor y la identificación de los recursos genéticos en el ámbito de las leguminosas, también alineado con las prioridades de la Unión Europea de identificación y programas de conservación de los recursos genéticos como vía para mantener o favorecer la sostenibilidad de las explotaciones. El proyecto GLOMICADE, que ha sido el último de la convocatoria de Horizonte 2020, que ha llegado al serida y adelantó Juan de Asincar, el ámbito genérico en el que trabaja, desde el serida, estamos trabajando en la aplicación de las ómicas para relacionar fenotipos y genotipos en el ámbito de la ganadería, muy vinculado con las herramientas de biotecnología reproductiva que se han desarrollado en el serida y más concretamente en el área de genética y reproducción animal. En proyectos innovadores tenemos tres grupos operativos suprarregionales, en los campos de la explotación silvopastoral y también del cultivo de leguminosas. También tenemos participación en un grupo suprarregional que está orientado a implementar la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones ganaderas, sobre todo a nivel extensivo. Y queremos destacar también nuestra incorporación o nuestra participación en el proyecto de Misiones Asturias en un consorcio que está estudiando cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria. ¿Cómo nos posicionamos para el futuro programa Marco Horizonte Europa? Bueno, dentro del Cluster 6 y dentro de las estrategias clave, nos posicionamos en diversas áreas de impacto, como son la mejora de los ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de la salud de los suelos y los sistemas de producción sostenibles, además de fomentar la economía circular en todas las explotaciones ganaderas. Dentro de estas estrategias clave, los impactos esperados en los que esperamos encontrarnos son una participación en la adaptación al cambio climático y la neutralidad climática a través del desarrollo de sistemas de producción agroganadera adaptadas a las nuevas condiciones del cambio climático y más respetuosas con el medio ambiente. Por supuesto, la preservación y la restauración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que esta provee. Y también el fomento de la bioeconomía, la economía circular en todos nuestros sistemas de explotación y la trazabilidad y la seguridad alimentaria para nuestros productores. Finalmente, unas pinceladas sobre cuáles podrían ser nuestros temas, nuestros topics de interés en las diferentes calls que están a punto de salir. En el caso de la call de biodiversidad y servicios ecosistémicos, todo aquello que tenga relación con la observación, la caracterización, la valorización de las acciones de la biodiversidad, su repercusión en los servicios ecosistémicos, en el caso de los cultivos multiespecie, cuál es su efecto sobre la salud del suelo y los beneficios para los agricultores y ganaderos en términos de valorización de las alimentaciones de sus explotaciones, la agrobiodiversidad, el manejo sostenible de los recursos genéticos, el mantenimiento de la biodiversidad y su adaptación al cambio climático y, por supuesto, dentro de esta call, el mantenimiento y la restauración de las actividades de los polinizadores como agentes fundamentales para mantenimiento de la biodiversidad y protección de los cultivos. Y, por último, la construcción de unos sistemas sostenibles y resistentes a las nuevas condiciones ambientales en el ámbito de las legumbres. En la call relacionada con los sistemas de alimentos justos, saludables y respetuosos con el medioambiente desde la producción primaria hasta el consumidor, presentamos, por así decirlo, nuestra candidatura para proyectos relacionados con los ensayos de los nuevos pesticidas de bajo riesgo, las repercusiones socioeconómicas del uso en agricultura de los pesticidas, el campo de los microbiomas, la trazabilidad y la autenticidad en los sistemas alimentarios y todo el campo relacionado con las enfermedades infecciosas y su ecología. Y, por último, en la convocatoria de tierras, océanos y agua para la acción contra el cambio climático, un proyecto que busca la resiliencia de la producción agrícola desde la observación y los cambios hasta el desarrollo de estrategias de resistencia. Bueno, esta ha sido una pincelada muy rápida de lo que nosotros hacemos y lo que nos gustaría hacer en esta nueva estrategia del nuevo programa marco. Os agradezco a todos mucho la atención y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis bien a través del chat o en el coloquio que se va a organizar después. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, para cerrar ahora este bloque de capacidades regionales vamos ahora con Cecilia Díaz Méndez, directora del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo. Cecilia, cuando quieras. Sí, ¿puedes decirme si se ve la pantalla? A ver. Sí, ahora ya se ve, Cecilia. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias por haberme permitido estar en este foro. Estuve, bueno, sabía que se iba a realizar, pero vi que no había nadie de la Universidad de Oviedo y me pareció que por las características de nuestro grupo podríamos ofrecer algo interesante. Y sobre todo lo pensé por un motivo, porque somos un grupo dedicado a la sociología de la alimentación y nos han contactado recientemente de dos grupos de investigación europeos para pedirnos participación por un motivo común en ambos casos. Bueno, una propuesta de Turquía, otra propuesta de Holanda. Y habían pasado procesos de evaluación en el H2020 y les habían dicho que les faltaban las perspectivas del consumidor. En un caso era una empresa que se dedica a la fabricación de chocolates, en otro caso era un clúster, bueno, un grupo que planteaba la realización de unos probióticos para personas mayores. En ambos casos les habían dicho que faltaba la perspectiva social. Entonces, bueno, pues con esto se me ocurrió pensar que quizá en Asturias los grupos que trabajáis en el ámbito de la alimentación podáis estar interesados en conocer o en utilizar nuestra experiencia y nuestro conocimiento para incorporarlo a las propuestas de investigación que estáis desarrollando. Y con eso he preparado dos simples resúmenes que es lo que me han permitido para deciros lo que hacemos. Somos, como veis, un grupo multidisciplinar, pero todos científicos sociales, de sociología, antropología, ciencia política y economía. Y trabajamos con... Somos diez personas en la Universidad de Oviedo y cinco personas de fuera de Asturias, de la Universidad de Valladolid, de la UNED y de la Politécnica de Valencia. Es difícil hablar de un objetivo específico, pero creo que se puede resumir en el hecho de que nosotros analizamos los cambios en la alimentación, específicamente los condicionantes sociales y culturales de los hábitos alimentarios. Y por lo tanto, con ese conocimiento de los condicionantes, hablamos de tendencias de consumo. Podéis visitar nuestra página web, que la tenéis ahí. Y os comento brevemente nuestras áreas de interés. Trabajamos sobre hábitos alimentarios. Quizá ese es uno de los elementos centrales. Trabajamos sobre el consumo, desde cuestiones de carácter cultural y generales, hasta las variaciones que hemos tenido en los hábitos alimentarios con la COVID o con las crisis económicas. Buscamos explicar el origen de esos cambios y anticipamos tendencias. También trabajamos sobre actitudes y percepciones hacia la alimentación. En particular, las actitudes que la gente tiene hacia los alimentos, hacia los nuevos alimentos o hacia la innovación alimentaria, pero también los simbolismos y las percepciones que se asocian a alimentos de carácter tradicional o a procesos de elaboración tradicionales, como trabajamos sobre cuestiones relacionadas con culturas alimentarias, con las IGPs, o con el aprecio reciente de la gente hacia la compra en entornos de proximidad. También trabajamos sobre la valoración que los ciudadanos como consumidores hacen de los productos y de las empresas. Por eso nos hemos metido en algunas cosas relacionadas con los boicots a algunos alimentos o algunas empresas. Y trabajamos sobre las valoraciones que hacen de los ganaderos, de los agricultores o de la industria agroalimentaria o la distribución para ver en qué medida esas valoraciones o evaluaciones condicionan las decisiones de consumo. También hemos trabajado en dieta mediterránea para ver el seguimiento y la transgresión de las dietas mediterráneas, la vinculación con la salud y recientemente trabajamos en temas de obesidad para ver no solamente los condicionantes sociales, que los hay muchos, sino también cuestiones relacionadas con el control que la gente lleva sobre dietas, la elección de alimentos o de particularismos alimentarios relacionados con el cuidado de la salud que tienen que ver más o menos con la obesidad o con el mantener una estética o un peso ideal. Tenemos, puedo decir, cuatro perspectivas de análisis. Por supuesto, la idea de ver el sistema agroalimentario como un sistema, como un bloque, desde analizando todos los actores, no solamente los consumidores, sino también los productores, los distribuidores o la industria, teniendo esa visión de conjunto que es lo que ayuda a tomar decisiones de consumo, centrados últimamente en la transición hacia una dieta saludable y sostenible, porque es lo que está sucediendo ya, el paso a esos cambios de hábitos que nos introduzcan en una alimentación saludable y sostenible. Siempre tenemos presente el análisis de las desigualdades alimentarias y de los grupos vulnerables, trabajar desde grupos como personas mayores para ver sus hábitos alimentarios o los jóvenes, su falta de experiencia y aprendizajes alimentarios o en grupos que por cuestiones socioeconómicas viven situaciones de precariedad como son los grupos de rentas bajas o los grupos afectados por las crisis. También tenemos un empeño particular en visibilizar los roles de género, no solamente porque dentro del hogar el papel de las mujeres es muy importante para la compra y la preparación, sino también porque las mujeres están detrás de muchos pequeños negocios familiares de agricultura o de ganadería o de tiendas pequeñas de barrio en los que habitualmente quedan ignoradas. Hemos hecho recientemente dos proyectos, hemos presentado dos proyectos, déjame que cierre ya. Los últimos dos proyectos que tenemos en marcha, uno es de esta convocatoria, del Cluster 6, referido a las barreras que existen entre la producción, la distribución, la industria o el consumo para orientarse hacia una alimentación saludable y sostenible. Hacemos análisis de esas barreras específicamente centrado en los bloqueos que pueden tener los consumidores y los productores para dar un giro en sus hábitos de producción o de consumo para orientarse hacia la sostenibilidad. Y el otro de los proyectos tiene que ver con el malestar, con la alimentación y analizamos los particularismos alimentarios, ciertos hábitos de consumo y elecciones alimentarias que resultan un poco sorprendentes, pues como que la gente utilice alérgicos sin ser alérgicos o la gente que se obsesiona con la alimentación y la salud y busca solamente productos muy específicos identitarios para mantener su salud. Bueno, y creo que esto es todo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues nada, vamos a hacer ahora un parón de diez minutos. Volvemos otra vez, hay veinticinco, ya con Marta Conde Vidal. Haremos el debate de preguntas, por si acaso os ha surgido alguna pregunta a lo largo de la jornada y ya cerraremos con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. Entonces, nada, volvemos otra vez, hay veinticinco, podéis dejar conectados los ordenadores sin problema. Muchas gracias. 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 Gracias.